Breves del espectáculo Selena Gomez después de dos años vuelve y triunfa en los American Music Awards 2019. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que Selena Gomez fue una de las celebridades preferidas en la alfombra roja de la ceremonia de los American Music Awards 2019, pues se veía realmente impactante. Una de las muchas ventajas de la joven actriz y cantante es que cualquier color de ropa o accesorios combina con su piel trigueña. Además, su físico en general le ayuda bastante. Y todo esto se volvió a comprobar durante la alfombra roja, donde fue fotografiada por todos los medios de comunicación, aunque algunos aún la siguen relacionando en notas con Justin Bieber, su antiguo novio. En fin, regresando a Selena Gomez, en sus historias de Instagram, la intérprete de Love You To Love Me compartió un seguimiento desde el momento en que llegó al lugar donde la arreglarían y comenzó su preparación para la noche. Definitivamente, una de las artistas más esperadas fue Selena Gomez, que a pesar de haber estado ausente de los escenarios, se presentó de manera monumental en la entrega de estos premios, luego de dos años de ausencia. Recordemos que su última presentación en los American Music Awards fue en el 2017. En este 2019, Selena Gomez lucía un radiante vestido color verde manzana con unos acabados que iniciaban en la parte superior y que terminaban por la parte de la falda, como un tipo de doblez para hormar mejor su figura. Y para darle un plus en la parte superior, portaba un broche color rojo con piedras y también un collar de piedras en cuello redondo. Su cabello lo llevaba suelto y corto en un peinado muy sencillo, pero que a la actriz y cantante le lucía bastante bien, pues enmarcaba sus facciones. Hace poco, la cantante dejó al mundo con la boca abierta cuando lanzó en redes sociales su canción Love You To Love Me, la cual habla sobre la despedida de un amor del pasado, por lo que todo mundo asoció la melodía con lo que había vivido con Justin Bieber, pues parte de la letra coincidía con la situación que habían tenido ellos durante y después de su relación. Se sabe que Selena lanzará para el próximo 10 de enero del 2020 el disco completo, que llevará como nombre SG-2. Dicha producción llega tras casi cinco años desde su último álbum. Parece que el nuevo material contará con nada menos que un repertorio de 13 canciones. Y bien, ¿qué opinas del regreso a los escenarios de Selena Gomez? Por favor, escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a Breves del Espectáculo. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.